hola gente de youtube creo que ya saben mi condición pero igual hoy les dejo con este vídeo para que se entretengan mientras me recupero pero bueno disfrutenlo y me despido chao y 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 a la madre mejor me apresuró sacando los pinches soles antes de que me mate un un solecito más y la hice ahora se supone que tiene que venir alguien a ayudarme y y ya llegué perra ah cabrón bueno dispara muere zombie y eso les pasará a todos los pendejos que se atrevan a venir por aquí ay ay dios mio bendito plantale puto soy un pinche cocote que pedo mi florecita rockera tu te lo buscaste mira nomas que animada que animada no mames que se oye hola soy un zombie ejecutivo buenas tardes ah no mames saca soles pinche florecita para que ponga el monero un macetín viene 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 el sol saca el luismi que nos falta que pedo ni para eso sirve puro drama bueno ya caño uno del cielo que padre siémbrale en caliente al puto chicharín hola chicharín haz paro puta madre me va a morir ah uuuh que ya vienen dos zombis pero se acaba de empezar la maldita partida iuuh uuuh sereno uuuh 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 uuh 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 uuuh uuh uuh vergas hartate la puto y vos sacas soles maldita sea no te quedes parada ah bueno al fin cayendo en el cielo y tu tambien al fin por fin alguien podra venir ayudarme contra estos putos AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Mira para arriba AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA No, hijo de p***, ¿qué esperas mi cara? Oh, gracias amigo, eso estuvo cerca No, gracias a ti amigo Si, te lo apreciamos Lanzaguisantes, dale la cabeza ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué? Oigan, un segundo. Fue mordido por un zombie. Ahora es un zombie. Oigan, este sujeto acaba de salvar nuestras vidas y aún así vamos a matarlo por eso. Ah, sí. Será uno de ellos. Ah, chicos, escúchame. Yo les diré quién es el verdadero malo acá. El tipo que está sentado en su casa esperando que nosotros equitiquemos nuestra maldita vida por su tonta seguridad. ¿Sabes qué? Tienes la razón. Deberíamos permanecer juntos. Tengo una idea. En vez de estar aquí protegiendo el jardín de ese tipo, entramos a su casa y nos comemos su cerebro. Eso es excelente. Vamos a su casa y le comemos qué dijiste. Sí, ahora es un zombie. Está bien. Puede que eso no funcione. Mejor nos quedamos por acá y tomamos un poco de sangre de tu cerebro. ¿Cómo que del mío? No lo voy a disfrutar, ¿ok? Digo, eso es algo que solo disfruta un zombie. Tú ya sabes, comiendo tu cerebro. Tu grande, jugoso y delicioso cerebro. Ay, no puede ser. Lo siento mucho, amigo. ¿Qué? No, espera. Hiciste lo correcto. Así es, no había otra opción. Oh, wow. Hablemos sobre esto. No! AHHHHHHHHHHHHHHHHH ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Garry! ¡Let's take this fight to the air! ¡All right! ¡Cornstrikes ready! ¡Let's finish this thing! ¡Nice work, clan team! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Long! ¡No! ¡Long! Gracias. 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 Stars. NOOO! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.